No me hace falta alas para volar, no me hace falta amor para soñar, no me hace falta nada aquí, no me hace falta nada porque te tengo a ti. Prefiero que me falte el aire y no tu amor, prefiero que me falte el agua y no tu calor. Prefiero perder mis sentidos para no perderte a ti, prefiero antes de perderte que te lleves todo de mí. No me hace falta inspirarme para escribir, no me hace falta inspiración porque te tengo para vivir, no me hace falta nada porque soy el dueño de tu corazón. Con solo tenerte en mis brazos se despierta la más bella ilusión. Felicidad, dicha y libertad es tu amor. Princesa dulce, cual néctar lleno de sabor. Contigo lo tengo todo, cariño, amor y pasión. Tú mi reina y la dueña de mi ser y de mi razón.